La tecnología avanza a pasos agigantados, y nosotros la seguimos bien de cerca. Radio Sónica, la evolución de la radio en Internet. Y siempre, siempre en nosotros, gente, está la solución. Sobre todo, ¿sabés cuándo? Cuando aprendemos a elegir, sí, a elegir con quién querer compartir la vida. Y mientras te lo digo, estoy tratando de bajar el volumen del celular. ¿Viste que esto nos pasa a veces? Y además tengo un invitado que yo quiero tanto, tanto, y me emociona tanto tenerlo, que me olvidé de bajar el volumen. Sí, claro. Porque a mí también me pasan cosas. Porque soy humana. Porque tengo muchos, muchos años vivido de grandes experiencias que agradezco tanto a Dios. Y sobre todo esta, la de poder compartir con vos, salir al mundo por esta radio, que me hace feliz, que me da libertad para poder decir lo que siempre te digo. Y sobre todo esto, decir lo que estás sintiendo, sin quedarte, sin paralizarte. Lo importante, lo importante de expresar y de dar, como siempre te digo, lo mejor, lo mejor, lo mejor de nosotros siempre. Y siempre. Y siempre presente esta grande del folclore, que saben que en lo personal me llega tanto. Y cada vez que lo veo Fabián Matus, que aquí lo están viendo, mi querido amigo, la emoción viene y no se puede ir, claro que no. Y entrar, además, a ese espacio cultural que lleva su nombre, es sentirla. Y es también emocionarte. La vamos a escuchar, vamos a arrancar este a solas. Y no puede ser de otra manera. A puro folclore y el nombre es uno solo, señores. Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente, vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mezquilla. Vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente, vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente, vacía y sola, sin haber hecho lo suficiente. Toda la pobre inocencia. Toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios, que el engaño no me sea indiferente. Toda la pobre inocencia de la gente. 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 Desahuciado es tal que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente A solas, vos y yo, con Alejandra Lafera Recorriendo Buenos Aires ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿A dónde vamos, gente? Si no apoyar a quienes necesitan de nuestra presencia Y yo ahora sí, presento con mucha alegría A mi querido amigo Fabián Matus Ay, qué lindos aplausos, buenas tardes Fabián, te tengo medio disfónico Sí, hoy estoy disfónico En realidad, me hice una fibrocoscopía Y fue tan seria, tan profunda Que me dejó reafónico Además de que produjo otros desórdenes Ajá Pero nada, de acá a poco se irá Se irá normalizando Claro Afonizando por medio que es tan buena esa pastilla Excelente, excelente Venís de una cirugía fuerte Sí, vengo de hacer una, como te decía Una fibrocoscopía Para extracción de material del pulmón Y estamos buscando si lo que tengo es Una infección fuerte o tengo algún tumor en el pulmón Ajá Así que hay que esperar el resultado Y en función del resultado, ponés a trabajar Bien Que es lo que hay que hacer ¿Y cómo tomás esto? Que llega así como de la nada ¿Te preocupa? No, no, no llega de la nada Vos recordá que desde agosto estoy enfermo Con diferentes enfermedades Hay algo que no está funcionando bien Esto que vos decís mucho de lo espiritual De decir lo que uno tiene para decir Supongo que eso también juega en contra Pero Pero Se acaba en algún momento Cuando pone todas las pilas Cuando empezás a poner todo en orden Esto se acaba Y es lo que yo te dije Ahora me internan La idea de ver qué sea que hay Porque algo hay Ordenar todo eso bien Digamos, hacer como una Una cuestión O lo Este Completa Del organismo De qué es lo que está pasando Y ponerlo en marcha Independientemente del resultado De la biopsia Pero porque la cabeza está funcionando mal Porque si no No Te puede pasar que estés De agosto hasta marzo Todo el tiempo con diferentes enfermedades Es algo que no funciona Y hablando De lo que no decimos Sí Eso que no decimos Tiene que ver Con lo personal Tiene que ver Con lo social No, tiene que ver con todo, Negra Porque yo en realidad Lo social claramente invade lo personal Eso está claro Sí Y lo social está muy complicado Entonces todo depende de la sensibilidad que vos tengas Y de lo que vos te toca vivir Y a nosotros particularmente en la fundación Nos toca vivir mucho dolor Hace mucho tiempo que están transitando Además Por esta angustia, ¿no? Mucho Que estamos superándola por suerte Es el primer año que nosotros podemos decir Vamos bien Ahora Caen los compañeros artistas Que necesitan un espacio Y vos les decís Mirá El espacio está Pero no tenemos público ¿De qué te sirve? Gracias ¿De qué te sirve? Si te sirve Vení, aprovechalo Nosotros podemos hacer un aporte de plata Y vos el resto lo pasás en la gorra Pero es que la verdad que la gorra Es ¿Cómo te podría explicar? No es de gran ayuda, Fabián No, la gorra es La gente da lo que puede Y algunos dan si quieren Porque la realidad es esa también No, dan una macana Hay gente que te pone 5 pesos No puedes poner 5 pesos por un artista Porque además llevamos artistas buenos No es que son Gente que toca la calle No, seguro Entonces te duele eso Y terminás pagando esos dolores O Como te decía Las dificultades que tiene que soportar la fundación Bueno, pero Te estás escuchando Sí La voz está saliendo Sí Pero hemos logrado Armar un equipo de personas en la fundación De estos colaboradores Que nos permitió Tener de martes a viernes Talleres en diferentes horarios De diferentes danzas De diferentes estilos de guitarra De canto De telar De Digamos De Artesanal Una tienda que está funcionando Todo el tiempo de artesanías Con artesanías de todo el país Que es hermoso Con productos naturales Con productos de comida Pero riquísimos Y los viernes Estamos con un encuentro de murgas La murga de nuestro barrio de San Telmo Va citando dos murgas De diferentes barrios De la capital Se reúnen Hacen sus bandas Hacen su festival Terminan chochos Toman una cervecita Toman alguna comidita Pero se divierten un montón Y respetamos los volúmenes Para los vecinos Que ya de todos modos están acostumbrados Porque San Telmo y Tequenburga No hay una movida Permanente Pero ya están acostumbrados Claro Ahora estamos pensando Que tal vez Podamos presentar otro espectáculo Los viernes Que tiene que ver con música Pero que también tiene que ver Con intervención de mapping Sobre todo en nuestros edificios viejos Que es un tango moderno Que se llama Otros Aires Lo estamos estudiando Y ojalá que podamos Estar con ellos los viernes Los sábados Ya pertenece a un espectáculo Que sí Es de música Y proyecciones Que se llama El Ver Verás Que es maravilloso Que tiene que ver también Con las visitas guiadas Que se están haciendo Exacto Maravilloso Y los domingos Tenemos la feria Con gastronomía Con música grabada Y con tres artistas De estos que te digo Que son buenísimos Dos de folclore Y uno de tango A los que les damos Un poco de plata Y después ellos Cumplen un poquitito más Con la gorra Que yo te digo Que la gorra es De lo peor Que puede haberse inventado Bueno Ni siquiera sobre Todo eso Eso es horrible Todo eso es repilante Bueno Con lo cual Entonces logramos Tener Una fundación armada A la que Se completan Con las chicas De las visitas guiadas Que han hecho Un estudio increíble Sobre el predio Que han hecho Estudios increíbles Sobre Mercedes A eso además Tenemos La experiencia De Blind Sound O sea La escucha de música De Oscuras Con todos De discos Que están mezclados A propósito Para 5.1 Por supuesto Que la estrella De todos Es Mercedes Cantora Pero también Tenés Queen También tenés Pink Floyd También tenés Lady Gaga También tenés Cerati Hay un poco de todo Y además Podés visitar Una tienda De Cosas Nuestras Los libros Que están a la venta Camisetas Libros CD Jarras Y finalmente Como la estrella En la visita A la muestra De Mercedes Que tenemos montada En las últimas Dos salas atrás Que para nosotros Aún hoy Sigue siendo Chica Que a la gente Le encanta Porque es más íntima ¿No es cierto? Es más íntima Pero La idea es Estamos ya generando Un guardia Para que esté Vigilando todo el tiempo Ahí Perfecto Si hubiera un guardia Vigilando todo el tiempo Entonces nosotros Vamos a poner Muchas más cosas Muchos más Memorabilia Muchos más elementos Sí, sí Concreto Concreto Que la gente Pueda verlo Acceder Claro Así que yo creo Que estamos perfectos Estamos pintando Todo el patio Lo estamos dejando hermoso Le pusimos Kilos de plantas Pintamos también Las paredes El piso Digo Va a quedar todo rojo Va a quedar hermoso Estamos armando El escenario De nuevo Completo O sea Todo lo que había Madera Todo lo tiramos Todo el diablo Hacemos un escenario nuevo Renovación total Total Porque hemos recibido El aporte De un artista Querido Hermoso Que se llama No No puedo decir el nombre Pero Mercedes Dijo de él Que si no existiera Habría que inventarlo Y Él vino un día Y nos dijo Che Fabi Che esto está un poco Abandonado Y yo Mirá No tengo plata Bueno Está todo bien A la semana vino Tomá Te doy esto Hizo una donación Y entonces estamos invirtiendo Toda la plata Que nos dio En poner hermoso El lugar Y te juro Que está hermoso Y va a estar Maravilloso Era hermoso Y ahora con lo que me estás diciendo Increíble Bien De noche te enamoraba De día también Pero ahora te vas a enamorar De día Y te vas a enamorar De noche Estamos ¿Cómo estamos Fabián? A solas Vos y yo Y perfectos A solas Estamos vos y yo Compartiendo Compartiendo este momento De confesiones Entre amigos Diría yo Divino poder contarte Todo esto Te podés contarte Tanta basura Podés contarte Algo bueno Y esto es lo importante ¿No? Desde ya Que tenemos los seres humanos Y sobre todo Cuando descubrimos Con el paso del tiempo Con el accionar Que siempre digo Que tiene Tanto Peso Tanta importancia Lo que el otro Te muestra Lo que el otro Te da Pero antes Tengo que contar Lo del festival De mujeres Y otra Vóvora más Que vamos a hacer Pero eso Por favor Sí, claro Pero a veces La gente te sorprende Y a veces No pensás Que esa personita Puede resultar Confiable Sincera Y gente Tenemos que valorar A las personas Que están A nuestro lado No por interés Porque eso no sirve Y además Las caretas Rápidamente Se caen Se caen Operando el sonido Camilo Gavilán Para decidir Si sigo poniendo Esta sangre en tierra ¿Y cómo te explico? ¿Cómo no emocionarnos? Y sentir que ella Es la única Única E irrepetible Mercedes Sosa Para decidir Para continuar Para recalcar Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos Claros Oh gata de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Ay Fogata de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Para aligerar Para aligerar Este duro peso De nuestros días Esta soledad Que llevamos todos Islas perdidas Para descartar Para descartar Esta sensación De perderlo todo Para analizar Por dónde seguir Y elegir el modo Para aligerar Para descartar Para analizar Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos Pero Ay Oh gata de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Ay Oh gata de amor Y guía Razón de vivir Mi vida Para combinar Lo bello Y la luz Sin perder distancia Para estar con vos Sin perder El ángel De la nostalgia Para descubrir Que la vida Va Sin pedirnos Nada Y considerar Que todo es hermoso Y no cuesta Nada Para combinar Para estar con vos Para descubrir Y considerar Solo me hace falta Que estés aquí Con tus ojos Claro O gata de amor Y guía O gata de amor Y guía Razón de vivir Mi vida A solas Vos y yo Es la propuesta Que te acompaña Desde el amor Y la música Hola Soy Fabián Matus Y estoy A solas Con vos Alguien necesita Una mano Vos y yo Podemos hacerlo Y siempre Gente Siempre Siempre Podemos dar Una mano No nos olvidemos Que hay muchísima Gente Chicos Adultos Internados Gente en la calle Desgraciadamente Buenos Aires No es solamente Buenos Aires Toda la Argentina Está sufriendo Este golpe fuerte Que estamos viviendo Que tiene que ver Con la falta de trabajo Con despidos Tantos y tantos despidos Además yo me quiero Solidarizar con Los colegas De C5N Que Están padeciendo Todo Todo este momento De no percibir Como corresponde Sus salarios Una falta De respeto Tan Pero tan grande Y en estos tiempos De tanta necesidad Cómo no ayudar Por esto Si vos tenés ropa Que no usás Si te toca Hacer limpieza En casa Bueno Acordate Que no estamos Solos En este mundo Y que lo que a vos Ya no te hace Falta A otros Realmente Les puede resultar Una bendición Estamos a solas Vos Yo Y esta gran persona Que tengo acá Conmigo Este hombre Que Que hoy Pensaba Fabián Nunca te lo pregunté En todos los programas Que has venido Ya que sos parte De a solas Vos y yo Vos no elegiste Elegiste en realidad La vida que te tocó No O si No Me tocó Pero es una vida Que me encantó Y pude ver otras Pero antes De que Llegar este momento Que vos Decidiste Acompañar a tu madre ¿No? ¿Qué pasaba Por tu cabeza De querer ser O querer lograr? No Si me ocurrió Ser médico Pero No me digas La verdad Que tenía una vida Muy marcada Yo me crié En los escenarios Y era como Casi natural Y cuando tuve Que hacer Buscar trabajo Lo primero Que hice Fue trabajar Con Con una empresa De sonido Y luces Entonces Estaba ligado Totalmente Todo se fue dando Arranqué Como corresponde Tirando cables Levantando Baffles Que en aquel momento Eran las columnas Que eran pesadísimas Después empecé A trabajar en luces Con Juan José Cuaranta Y recién Entrar a la agencia De Green Bank Hacer un poco De producción Primero Representación No Sello discográfico Después Representación De artistas Después Daniel fue Una gran escuela Y de hecho Voy a explicar Yo tengo que Agradecerle Mucho a Daniel Porque Él nos apoyó A todos A todos Y todos Le hicimos Perder plata Algunos más Otros menos Pero aprendiendo Y ha hecho Una escuela De productores Daniel Increíble Y todos Lo adoramos Si Daniel Lo dice mañana Che Necesito que vos Dale Yo voy No hay plata No hay nada Voy Porque le debemos Un montón A Daniel Que bárbaro Y tuve La otra escuela Además Que fue La escuela De mi vieja Que fue Una hermosa Escuela ¿Cómo Era Mamá Mercedes Pero no Pero también Sabes que Tiene que ver Con lo que eran Los artistas De aquella época Porque los artistas También te daban Escuela Te daban Cátedra Y te enseñaban A ser Sus representantes ¿Diferentes A los de hoy Fabián? Sí Porque los chicos De hoy No tienen ni idea Los chicos De hoy Saben lo que Quieren ellos Pero no saben Cómo lograrlo Y a veces Lo que ellos quieren No es siquiera Lo que corresponde Pero es lo que ellos Quieren Este Mamá Era muy ¿Cómo la recordaron? Por eso te digo La mamá Era muy Concreta Tenía objetivos Clarísimos Y sabía Cómo cumplirlos Pero a veces También era Muy respetuosa No se llevaba A nadie Por delante Y a mí Me enseñó A decirle Tío A todo el mundo Tía A todo el mundo A no mirar Porque ella decía Que yo tengo Una mirada fuerte A no mirar De frente A toda la gente Porque no Y se asustás Pero Todos tienen algo Para darte Entonces Hay que saber Cómo pedirlo Ese es el punto ¿Cómo decirlo? Agradable Es Conocer Una Mercedes Que tiene que ver Con Con el hogar ¿No? Ah Pero era divina En el hogar Porque Porque todo el mundo La conoce Como el artista Pero Pero el ser humano Lo que pasa Es que yo tuve La suerte Además De conocerla Cuando ella era Mamá Mamá No había personal Que trabajaba Así ella cocinaba Ella limpiaba Ella mantenía Ella lavaba Y el plato Más exquisito De tu mamá ¿Cuál era? Fabián ¿Te acordás? Sí No Sí me acuerdo ¿Cómo no te vas a acordar? Pero Lo más rico En realidad Y esto sí Te lo tengo que confesar Yo vivía Con mi hermanastro Gustavo Que era hijo De Pocho Macitelli Ajá Y los dos Vivíamos en una habitación La habitación Daba el lavadero Y el lavadero Daba la cocina La cocina Daba el living El living Al comedor Un pasillo Que era distribuidor O un baño Tres habitaciones Una era Cuando estábamos Con Gustavo Y en nuestra habitación Teníamos un bañito Bueno La cuestión es que Llegaban papá Bueno Pocho y mamá Llegaban de trabajar A la noche tarde Y llegaban con hambre Y así que Se hacían alguna comidita Esa Era la mejor comida De todas Y nos levantábamos Me acuerdo Con Gustavo Y yo decía Pero che Duerman Es tarde Hay que levantarse A la mañana Pero bueno Vengan Siéntense Y entonces A veces comías Hígado O riñoncito Con cebollita Saltado Salteado De ajo Que se yo O Proboleta O unos fideos Ese tipo De comidas Simples Por Dios Improvisadas En dos minutos Ahí claro Porque cocinaba Entre ella y Pocho Ahí no No Viste Pocho que era italiano Además Hacía las pastas Riquísimas Y después Por ahí se mandaba Algunos Compraba Como pan Viste Ajá Que lo tenían Guardadito ahí Entonces se hacía Algo parecido A una chabata O a lo que se llama Pantomaca Viste El pan Medio tostadito Con el El ajo Y el tomate Frotado Y con una fetita De jamón Bueno Eso era La mejor De todas las comidas La de la madrugada Después dormíamos A las tres de la mañana Y ya a las seis y media Nos despertamos Para ir A la escuela A levantarse Que se yo Y eso Es lo mejor Qué bárbaro Qué recuerdos Están Y lo tenés Como cerca Ese recuerdo No, no Los aromas Además Los aromas Los aromas Son únicos Y en las empanadas Famosas Sí, está bien Estaban lindas Está todo bien Pero ¿Le salían ricas? No, sí, sí Cocinaba No Las vamos a cocinar Hermoso Cocinaba hermoso Muy bien Pero después Dejó de cocinar Claro Bueno, no tenía tiempo Tampoco Si estaba viajando Claro Y le enseñaba A la señora Que trabajaba en la casa Les iba enseñando Por lo menos Los comienzos Después las señoras Iban aprendiendo Claro Después viajaban Juntos con la mamá Iban anotando Todas las recetas De todas La señora María Que fue la última Que trabajó Con mami Era la que mejor Cocinaba Y cocinaba Por Dios Lo que cocinaba Era increíble Pero Pero Y disfrutaban Con la mamá Me acuerdo Que miraban El canal de televisión Este De comidas No me digas Todas las noches A Doña Petrona Quizás No, no, no No, no, no Pero miraban A todas las señoras Cocinando Y robaban recetas Y después Las probaban Y si salía Por ahí Daban alguna cosa Pero la mamá Sabía también Que por Por ejemplo Pasaba Horacito Molina Y Horacio Molina Le gustaba Una comida Y siempre Le hacían lo mismo Que eran Bolitas de melón Pero diferentes melones El amarillo El rosado El verde Y ellos Hacenoporto Y Horacio Moría con eso Porque sabía Que él iba Y después Le preparaban Como se llama Este arroz Que se prepara Específico Es un arroz Bueno No me acuerdo Me acordaron Risotto Ah, risotto Se prepara risotto No me acuerdo Que le habrá gustado Horacio Y Horacio Sabía que iba Y comía Lo que él quería Y lo que le gustaba O iba El Bartito Rojo Y le preparaban Un guillo Así tucumano Aquello Bien suculento Porque el otro Venía de Estados Unidos Y extrañaba Tucumán Y le preparaba Así estos guillos Que tiene Esa salsa fuerte De tomate Que vos decís Esto lo voy a pagar A la noche No, el tipo No paga nada ¿Y la carne Le gustaba Fabián o no? Comía poquito La mamá Me cambió Un poquito también Comía un poco de todo Pero comía poquito Bien, bien Y estamos a solas Recordando Sintiendo esos sabores De la infancia Esos encuentros También que quedan Para siempre Y esto es lo bueno Del compartir Con Fabián Matus Estamos ¿Cómo estamos? A solas Pero bien A solas Expresando Lo que sentimos Sintiendo 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 Que con Verdadero amor Y compromiso Estando juntos Todo Todo Es posible Y la única salida Gente La única salida Para todo Es estar unidos Y No protestar Desde casa Salir Unidos A decir Por ejemplo Como hoy Con tantas marchas Esto no lo queremos más Pero no Con capuchas Y palos No señores No es así Como decimos Esto no lo queremos más Es Desde un lugar De paz Como personas Bien educadas Que somos Es importante Unirnos Y si tenemos De repente Que hacer una movida Diaria No una vez Por mes Un cacerolazo Una movida Diaria Hagámoslo Pero juntos Juntos Digamos No queremos más Ver tanta gente En la miseria No queremos más Desocupados No queremos Más impuestazos Ni alquileres Que no podemos pagar Sobre todo Los que no tenemos Nuestra propia casa Necesitamos Ser felices Porque lo merecemos Necesitamos Vivir con salud Porque lo merecemos Y yo no estoy De acuerdo Con planes Si con trabajo A la gente Hay que darle Trabajo De esta manera La Argentina Puede salir adelante Claro que sí Y de paso Saludo Y si querés Vos también Fabiana Todas las personas Que nos están viendo A todos los amigos De diferentes países A todos los amigos Uruguayos De España De Perú De Venezuela Y de tantos Otros países Que se conectan Y se unen A esta energía Única y positiva Que tiene que ver Con la verdad Con el amor ¿Hay alguien Que quiera saludar Fabián Que sabés Que está Ahí pendiente? No Yo sé Que hay tanta gente En realidad Me permito Tirar una palabra No que disienta Con la tuya Pero tal vez Complementaria Sí Adelante Hay momentos En que la paciencia Se te acaba Y por más Que estés Bien educado Te salís Del molde Porque te cansás De que te maltraten Y entonces Entiendo La capucha Y el palo ¿Por qué no? Pero sí entiendo Que el cuerpo Tiene que ser Empezado a usarse Me parece que sí Que habría que Manifestarse Todos los días Que esto ya debería ser Más de una semana De una vez por semana Pero el tema también Es saber A dónde Ir a manifestarse Bien Porque el tema Va a saber Si de verdad Este gobierno Está en control Si el gobierno Es el que está Controlando Y a mí me da la sensación Que no Me da la sensación Que está compartiendo El control Y entonces Hay que identificar Bien con quién Comparte Y a esa gente Si les miren Muchachos Dejen de vendernos Basura Ya nos damos cuenta Porque si no No se entiende Por qué La C5N Por qué La C750 Por qué Tiempo Argentino Por qué Página 12 Por qué Navarro No se entiende Por qué Ellos son los golpeados Es como que Hay como un jueguito Como que hay algo Que no cierra Hay un jueguito Que hay que buscarlo bien Y me parece Que hay que manifestarse Por ese lado también Y por supuesto Muchachos De la CGT Ya viste Ya somos grandes Ya basta Renuncien chicos Digan miren Nosotros no podemos Váyanse Porque Todo el mundo Siempre confió En su CGT Sea peronista Peronista allá Peronista acá No importa Siempre estuvo La CGT Bueno No están Y eso también Es permitir El avance Y entonces Es manifestarse También contra la CGT Es porque se despierten No porque son el enemigo Pero si van a seguir Siendo el enemigo Si no se despiertan Entonces digo Es un pequeño aporte más Que me parece que Por lo menos Escuchémoslo Tengámoslo presente Por decir Y si quiero pasarle También obviamente Yo por supuesto Que a los gatos Silvestre Lo adoro Porque la negra También lo adoraba Este Solidarizarme También con él Con todos los chicos De C5N Pero Los chicos De la M De la M Del Plata Que también Tienen a sus dueños Detenidos Está como raro Entonces chicos A mí me parece Que hay que mirar bien Eso es Así que estaré un poco Con todos ellos También Y decirles Bueno Yo estoy con ustedes Seguro Seguro Y Me gustaría saber Qué apoyo Te da el gobierno Le da A este espacio Tan importante Que tiene que ver Con Con el espacio Cultural Mercedes Sosa ¿Hay algún apoyo Realmente Desde que No Apoyos Apoyos No hay Te cuento un poquitito Cómo es el tema El lugar que nosotros Ocupamos Es un lugar Que pertenece Al Estado A la Nación Argentina Que está Que está A bajo control De la Agencia De Administración De Bienes Del Estado Esa agencia Dentro del organigrama De gobierno Depende de jefatura De gobierno De esta Marcos Peña Y la verdad Que desde ahí No nos molestan Para nosotros Eso es valiosísimo Ni siquiera Nos dicen En qué tenemos Que programar Ni nada Es valioso Bueno Es importante Yo lo tomo Como un apoyo Ok ¿Estamos? Sí Ahora El predio Si bien pertenece Al AVE Está bajo Administración De la Agencia Del De Patrimonio Histórico Lo que se llama Patrimonio Histórico Cuestra Presidenta Esterecita Anchore Era una persona divina Pero que tiene Un Como si Y una comisión Y una comisión Directiva Que de verdad Es bastante Desagradable Yo lo diría De esta forma Nosotros proponemos Cambios necesarios Que necesita El edificio Para ser puesto En valor En valor Y nos niegan Esa posibilidad Ellos no tienen Que poner un peso Nosotros conseguimos Por otro organismo Que pongan la plata Presentamos La AGC famosa La AGC famosa Perdió Nuestros documentos Todos nuestros Antecedentes No los encuentran Nosotros teníamos Hasta fin de 2017 Autorización Para 300 A 400 Espectadores Y eso Nos permitía Hacer peñas A nosotros Buenas Cuando entran En nuevo Director De la AGC Ante desconocimiento De lo que pasaba En la ciudad Y ante el conocimiento De que había Cosas malas Él toma una decisión Que me pareció buena Al principio Autoriza a todo el mundo Hasta 50 espectadores Y después empezamos A revisar Caso por caso Y vamos autorizando Nosotros Nos quedamos A la espera De que nos iban a dar De vuelta Y sí, claro Porque el espacio Es muy grande Claro Entonces de repente Un día Nos empezamos a quejar Dicen No muchacho Ustedes tienen 50 No, pero nosotros Teníamos No, pero no hay Antecedentes Bueno, a ver A ver Se los digo Se perdieron Los antecedentes Bueno Entonces le digo Miren chicos Vamos una cosa Controlemos de vuelta Y tratemos De llegar a los 400 Y ahí nos dijeron Que por el ancho De la puerta Que no lo podemos Modificar Por esto De patrimonio histórico Sí Y como es una única Puerta de entrada Y salida Los vamos a autorizar Hasta 150 espectadores Que también Sigue siendo poco Pero que para nosotros Nos abrió Bueno Una puertita Que nos permite Hacer Mayor cantidad De actividades Sin embargo No estamos dispuestos A aceptar eso Entonces Como entre comillas Como de rock Y lo vamos a llamar Y lo vamos a llamar Los 150 Bien ¿Qué es la idea De los 150? Vamos a armar El escenario Que va a estar bonito Como te dije En el patio Que va a estar hermoso Y le vamos a poner Delante del escenario Las 150 sillas Prolíjamente armadas Para que la gente Pua caminar Todo bien De que va a estar Todo ajustado Y se van a dar cuenta Que nos sobran Dos partes del patio Vacíos Y ese público No es un público Que necesita Puerta ante avalancha Ni nada Porque no es Ese tipo de público Pero además No tenemos Piso ignifugo Porque son baldosas No tenemos Paredes ignifugas Porque son ladrillos No tenemos Techo ignifugo Porque no hay techo Es un patio De 40 por 30 No entendemos Por qué Entonces ese límite Entonces queremos Que los artistas Difundan eso Y que el mismo público Difunda Lo injusto De la medida Ya 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 Nos queda poquito tiempo Tenemos 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 Pero entonces quiero hablar Del festival El primer festival Del banco Argentino De mujeres músicas Es un banco hermoso Es raro La palabra banco Pero en todo caso Es una organización hermosa Que ha logrado reunir 800 mujeres De todo el país Que trabajan en música Y se sigue incorporando gente ¿Cuál es la idea? Tocar la programática De género En la música No tan solo por el cupo Que se está pidiendo hoy Sino porque no se entiende Por qué La mujer tiene esas limitaciones Y hay que deschavarla alguna vez Seguro Y hay que hablar alguna vez De este tema Claro 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 Por supuesto ¿Quién organiza este festival? Por eso te digo Las chicas que se llaman Banco Ajá El banco de mujeres músicas Bien Entonces Para comunicarse Para participar Tanto en los talleres De las charlas De las conferencias Del festival Tienen que escribir Febam F-E B-Larga A-M-M Argentina Febam Argentina Arroga Gmail Punto com Bien Bueno Ahí pasen todas las preguntas Pero por ejemplo Hoy estamos viendo Cómo hacemos lo posible Para tener A la Más importante De las palabras feministas Hoy en Argentina Que Rita Segato De tener Conferencias Del Centro De Estudio Y Formación Marxista También De la vertiente Luana Obertel También para hablar Del tema de género También para hablar Del tema De De Travestismo De lesbianismo Ajá Eh Todo esto obviamente Vinculado a la cultura También Seguro Entonces este tipo De charlas Se van a ir dando Y después El festival En el escenario Que sería Viernes, sábado y domingo Creo que es 15, 16, 17 O 16, 17 No me acuerdo Donde van a haber artistas La mayoría Chicas del banco de música Hay algunas que no Como por ejemplo Mi hija Pero mi hija va Por el nombre de la fundación Ajá Ella canta también Sí, sí, sí Así que va a estar Tiene que venir un día A hacer unas olas conmigo Araceli Te convoco Te convoco Tenés que venir Bueno Es que de hecho Acordate una cosa Este va a hacerme un dueño Que yo hable Ya va a empezar a ser Araceli La persona de la fundación No me digas Yo ya no quiero más Bien Yo ya me quedo retirando Lo administrativo Bien Araceli va a ser La responsable de la fundación La cara de la fundación Quien llega todo el mensaje Y a los humilio yo A ser el papá de Araceli Pero yo no quiero Nos tomamos un merecido descanso Claro Yo no quiero ser más Fabián Ni quiero ser el papá de Araceli Bien Así que lo damos como primicia Sí, ya sé De hecho Araceli habló en Cosquín Y yo no hablé Ajá Porque fue a propósito Merecido homenaje Y vos viste que yo además Me lloro todo el tiempo No tiene sentido Cambio Araceli Tiene un discurso hermoso Ella es suave Es divina Es muy inteligente Y profunda Y puede transmitir muy bien El mensaje de la fundación Así que eso Pero el Febán Es muy importante Entrenerlos para nosotros Y es una coproducción Ajá Nosotros aportamos también contenido Ellas por supuesto Tienen la mayor responsabilidad Del contenido Pero el negocio Entre comillas Que vamos a hacer Es en conjunto Y si no ganamos un mango No ganamos un mango nadie Pero nosotros queremos tener Ese primer festival de mujeres Con nosotros Y peleamos para que esté con nosotros Porque lo queremos en la fundación Buenísimo Buenísimo Bueno ¿Cuántas novedades? Realmente la fundación Mercedes Sosa Arrancó el año con todo Hay un montón de actividades No tenés más que acercarte A la fundación Mercedes Sosa ¿Qué queda Fabián? Humberto Primo 378 Para ir a visitarla Que es hermoso Si no escriben a info Arroba Mercedes Sosa Punto org Donde las dos S's De Mercedes y Sosa Están Pueden escribir al Instagram De Mercedes De la fundación Mercedes Sosa Pueden escribir a Twitter H&M Sosa Oficial Puede escribir a la fundación Que es la página de Facebook La fundación Mercedes Sosa La página de Facebook Tiene todas las redes Y de hecho ahora vamos a abrir Una comunidad también Ajá Para que la gente participe ahí Bien Aporte todo lo que va a aportar Ayude todo lo que pueda ayudar Y nosotros reconocerlos con premios Todo el tiempo ¿Y cómo llegan a...? La red todavía La red de la comunidad no está Perfecto Si la pena se esté La vamos a anunciar en todos lados Bien Porque además hay un montón de gente Que nos regala cosas Y nosotros nos sentimos en deuda con ellos En cambio la comunidad nos va a ayudar A fortalecer ese vínculo Y se nos fue el tiempo ¿Cuánto me queda? ¿En cuatro minutos? Nada ¿La escuchamos a mamá? Sí, por favor, por favor Vamos Vamos a escucharla Mercedes Mientras tanto yo te digo No te quedes sin decir, sin hacer Lo que estás sintiendo No, no te guardes nada Como decían el tano y la negra Hay que sacarlo todo afuera Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo de penas nuda llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracol La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiere alfonsina Te requiere el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestido de amor Y como te explico este especial a solas con Fabián Matus Y te costó la última pregunta, me cuesta cerrar el programa Fabián ¿Te costó, te pesó mucho el apellido? No, no No, siempre lo disfruté No, no, siempre lo llevé Tanto el Matus como el Sosa siempre lo llevé como bandera Fabián, gracias por ser parte de a solas vos y yo No, por favor Gracias por tu amistad Vale, de verdad que gracias a vos Y a ustedes les digo Que expresarnos Que sacar todo afuera Nos aporta salud ¿No Fabián? Toda Y también quiero decirte Que entres a mi blog Alelafer.blogspot.com Ahí vas a encontrar Reflexiones que pueden ayudarte Todos los programas Y en alelafer2.blogspot.com.ar Prensa y difusión Lo que no se difunde Lo que no se dice Ahí lo vas a encontrar también Y nos vamos con Tuti Con la negra Sí señor Presente siempre Mercedes Sosa Única Irreemplazable La extraño Como loca Como tantos Y hay que sacarlo Todo afuera Como la primavera Nadie quiere que atendúe Algo se muera Hay que irse a los ojos Afuera Siempre sacarlo Todo afuera Abrazo de luz Para todos Gracias Fabián Soy pan Soy paso Y más Soy la que está por acá No quiero más De lo que quieras dar